Viene, por supuesto, también esta canción ya después de varios años de que tú mismo fuiste perfeccionándote dentro de la música, que es Oye Mujer, que creo yo que independientemente que has tenido muchos otros hits, que vas creciendo, siempre hay como una canción que es un sello, es icónica. Cuéntanos qué significa para ti esta canción. Pues Oye Mujer ha sido como un regalo divino. Y esto lo decía Marco Antonio Solís y me encanta porque dice hay canciones que son buenas, hay canciones que son extraordinarias, pero hay canciones que tienen la gracia divina. Entonces, pues definitivamente Oye Mujer, en mi caso, es así como si bajara la mano de Dios y dijera esto, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo y te voy a decir por qué. Es una bendición. Cuando te sacas la lotería es una bendición, pero va a traer consigo muchos problemas. ¿Como cuáles, Ray? Mira, los seres humanos, por naturaleza, son celosos. Existen la envidia, el celo. Ya no sabes si se juntan contigo por querer ser tus amigos o por querer sacar algún beneficio. Pierdes amistades, las vas perdiendo. Ahora, otra cosa. Todo artista tiene el reto. Cuando tiene un hit tan grande, porque Oye Mujer es un hit muy grande, enorme. O sea, ese es de primera división, de los de primera división. Mis otras canciones han sido máximo de segunda división. Entonces, no he logrado superarlo. Entonces, a veces es difícil porque dicen, es una testa one hit wonder. Pero ha habido otras canciones en las que, por ejemplo, yo he podido expresar sentimientos. Primer peso.